Bienvenidos una vez más al canal con su servidor AlexBlob25 para todos ustedes. Gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un video nuevo. Bueno, vamos a hablar el chiste del día de ahora. Sí, hoy ha resurgido un chiste bien importante. El señor Marvin Aguilar pues ha soltado la sopa en una gran manera. Donde no se aguantó a que pasara a mediados de este año y soltó lo que su corazoncito y su mente están pensando. Sí, ha decidido correr nada más ni nada menos como diputado. Como diputado de El Salvador. Aunque usted no lo crea, ahora no aguantó en su pechito. Y dijo lo siguiente. En el 2024 he decidido presentarme como candidato a diputado por el departamento de San Miguel. Qué bueno. ¿Tu derecho? Para, tengo mi derecho. En el 2024 he decidido presentarme como candidato a diputado por el departamento de San Miguel. Qué bueno. ¿Tu derecho? Para, tengo mi derecho. En el 2024... Hoy ha amanecido graciosito el peloncito de Marvin Aguilar. Ha amanecido así como haciéndonos reír a todos los salvadoreños en una manera increíble. Este señor que, pues, intentó ser diputado de la Asamblea Legislativa. Oiganme bien, por nuevas ideas. Ahora, ¿por qué partido político irá a participar este señor? ¿Llorón? ¿Chillón? ¿Será que se va a unir a las líneas de lo que es el partido FMLN? ¿Será que se va a unir por el partido Arena? ¿O será que va a ir junto con Claudita Ortiz por el partido Boy? ¿O será que se va a unir al poderoso partido de Ronald Milmañas? Eso lo vamos a conocer muy pronto, ya que él ha expresado sentirse y que está listo para participar al señor. Ave María, sálvese quien pueda, que esto está cada día más fuerte. Bueno, vamos a pasar a otro dato muy importante. El chiquillo periquillo Powers Underworld, como él se hace llamar, que muchos le dicen el cuche. Muchos le dicen el señor Botija. Muchos le dicen este sinvergüenza cuche. Y entre muchas cosas más, ahora ha caído en el veinte el señor. Sí, hoy sí ha aceptado y ha dicho, bueno, sí, a Bukele sí lo quiere el pueblo y lo apoya. Ya que chiquillo periquillo Powers se vio entre la vida y la muerte y pues tuvo que ver qué podía hacer. Y al hospital que llegó por poco, oígame bien, por poco y lo matan. Sí, porque él iba muy enfermo, es lo que expresa, pero todos le decían, Bukele es el mejor, Bukele es el cachimbón, Bukele es el calidad. Escuchemos estas declaraciones. Mierda, y me vengan a estas focas putas. Miren, cuando yo por la ascensora así, bueno, muchachos que venían conmigo, porque pues me tienen que andar cargando, me tienen que andar en silla de ruedas. Me hizo una buena cerrota que andaba trapeando. My year number one, forever. Yo me les quedé viendo, puta, y yo, y esta foquilla es la gran puta, viendo que yo estoy enfermo, porque todo el mundo me conoció. Todas las focas putas me conocen. Dije, what the fuck, de ellos así en mi mente, va. Y la gente, oyó lo que dijo, sí, medio bien rara, señora, mi. ¿Sabes qué, Leo? No me quiero quejar, porque si yo me quejo, a esta señora la corren. Sí, porque yo soy un paciente. ¿Cómo se va a poner a atacarme esta vieja y la gran puta carepija? ¿Me entienden? Si yo puta estoy, hasta con una toalla andaba y todo así, moribundo, y la vieja cerrota, carepija, diciéndome que nadie number one forever, en ebre, y yo enfermo. O sea, me quería encabronar, pero no lo logró. Yo estaba paciente, me había zampado morfina. Andaba bien pedo, andaba bien relajado. Entonces, puta Francisco, por tío, mira, brother. Es increíble, increíble la cantidad de fogas que me conocen. A todas, hasta enfermo, las perturbo. Después otro señor que me llevaba al city scan, al que me hizo la cabeza y los pulmones y todo esto de aquí. Fuck el maestro, me cuele la gran puta. Este viejo cerrota, no hay nadie que me tire de acá de este hospital. Como el Kaiser tiene cinco o seis pisos, no hay que me tire de la grasa, pero no. Me llevó tranquilo. Yo a usted lo conozco, me dijo. O sí, le digo. Bueno, mucha gente dice que me conoce, le digo. O sí, me dijo, usted mejor que habla, habla de Nayib, mi presidente. Cuénteme, qué mal es que no, si está bien. Lo ignoré. O sea, no puse, puta, ¿cómo me iba a poder a pelear con una foca puta que me estaba llevando en una silla de ruedas? Haciendo unos exámenes, trabajando ahí. Paloma, señores. Paloma. Claro que sí, chiquillo periquillo. El presidente es el presidente número one aquí, en China y en Japón, en cualquier parte del mundo que tú te encuentres. De milagro está vivo, chiquillo periquillo powers. En antes no me le pusieron agua o algo por el estilo para verse desecho de este tunquito de este puerquito de monte. Sí, él le ha expresado y claramente ahora se ha dado cuenta que el presidente Nayib Bukele es querido donde quiera. Porque al presidente lo reconocen por las cosas buenas. Él lo ha expresado. Por fin, de tanto tiempo, chiquillo periquillo, de estar en estos medios, por fin ha descubierto que el presidente Nayib Bukele es la mera mecanberria y es la mera mata donde se rasca el tigre. Le duela a quien le duela, chiquillo, estás vivo de milagro de Dios, no porque tú iba a ser tan fácil deshacerse de tu vida que hasta tú te imaginaste que de esos seis o siete pisos te iban a dejar caer. Vaya dato que nos deja este señor. Y ya por fin está chiquillo periquillo power aceptando de una vez por todas que si el presidente Bukele es querido donde sea o será que necesita que le apliquen algún supurcante a on the world. Será lo vamos a conocer muy mucho más tiempo adelante. Bueno, vamos a pasar. La oposición del Salvador siempre está pidiendo y metiendo su cuchara donde no lo llaman. Ahorita es una época donde pues en el país se viene una época muy llamativa donde pues se están comprando los útiles escolares. Sí. Arriba son los útiles escolares y abajo son los inútiles. Sí, inútiles el Juanito Uray, el palet, el de lado napolitano, también el viejo descarado de Rodrigo Ávila y la sabe lo todo de El Salvador. Sí, la criminóloga, la doctora, la profesora, la abogada, la constitucionalista, la antropóloga, la que si no se la sabe se la inventa, la señora Claudia Ortiz, como saben ustedes, siempre está metiendo su cuchara en todo. Y esto hay que hablarlo, que ya ahí acaba con un tema cuando ya está montado en otro y en otro y en otro, siempre tirándole cosas en contra de mi presidente, de su presidente, como antes ha escuchado, por el puerco de monte, chiquillo, periquillo. Ahora esta señora ya anda jodiendo que los presupuestos para los útiles de los niños y tanta cosa, pero escuchen nada más y le voy a dar mi análisis. Muchas familias salvadoreñas han celebrado las fiestas de fin de año, con la familia, con alegría, pero otras lamentablemente finalizaron el año habiendo perdido un empleo en el sector público, en muchos casos, en el sector privado también. Y muchas familias, pues, inician también ya en la mente con la compra de útiles escolares, ¿verdad? Y pues con la preocupación de que la energía eléctrica también puede estar subiendo de precio, los costos de los alimentos no necesariamente han bajado lo suficiente, como para decir que podemos, que nos va a alcanzar para que nos abunden este mes de enero con las responsabilidades que se ven para las familias. Aunque en el sistema de educación público se puedan dar algunos uniformes, zapatos normalmente llegan tarde, pero siempre hay que comprar útiles, las mochilas, que el refrigerio que se le va a poner a los niños para estudiar. Entonces, todo eso ahí implica la carga normal, ¿verdad?, que las familias salvadoreñas deben asumir. Yo considero que es necesario que en este año, 2023, la Asamblea Legislativa tome muy en serio el tema de la economía familiar y tome muy en serio para que se estudien propuestas que no vengan solo del Ejecutivo, sino propuestas que vengan de otros sectores de la sociedad, la academia, las ONGs, la misma oposición y lo que el mismo pueblo salvadoreño clama, ¿verdad? Por ejemplo, pagar menos impuestos por las medicinas, por los alimentos, los útiles escolares. ¿Cómo vamos a apoyar a la población salvadoreña para ese gasto que se viene y que es muy importante y muy necesario para los niños y las niñas que van a iniciar este nuevo año? Ay, Claudio Ortiz, es que vos sos un caso, mija. Ya, vos, ya no pegas una. Cada día vas de mal en peor. Aparentemente, quizás tus asesores o tu familia no te lo dice que tú estás más perdida que las cabras de Heidi. Muchos me preguntan, ¿y cómo son las cabras de Heidi? Si usted vio esa chiquillada, esa caricatura, como usted le quiera llamar, las cabras a Heidi siempre se le perdían. La pobrecita tenía que andarlas buscando. Y así está Claudio Ortiz. Esta no vive la realidad. Esta por todo anda jodiendo, por no decirlo. Por todo anda chingando. Ella donde quiera anda metiendo su pico, digo, su sopilota, digo, su dedito, donde quiera anda metiendo su cuchara para ver de dónde saca raja política. Todos los salvadoreños sabemos que el gobierno siempre entrega los útiles escolares y entrega zapatos y entrega uniformes. No te vengas a ser la magnífica, no te vengas a ser la inteligente, no te vengas a ser la que tú estás pendiente del pueblo, que eres la voz del pueblo y que eres la heroína y que tú eres la de las chicas superpoderosas, porque esa no te la vamos a creer. El gobierno sabe cómo lleva sus situaciones. Claudita, por favor, ya toma agüita y relájate, espera tu turno, ya prontito te va a llegar y te van a prestar atención en todo esto. Pero bueno, le gusta la mala vida a la doñita, pero bueno, hay que seguir en esto, hay que seguir escuchando, ya falta poco para que nosotros no deshagamos. Bueno, ya que hablamos de Lady Zopilota, vamos a hablar de otro punto bien importante. Creo que ya lo escucharon ustedes, pero quiero dárselo a conocer cómo la oposición celebra algo, algo que para mí me parece bastante desatinado. Este Antonio Salazar es una persona de oposición y pues como puede ver usted, claramente han publicado el comunicado y han publicado la nota de El Diablo de Hoy. Esto aún no lo deja sorprendido, porque cuando yo adentro a la nota de este periódico que solo sirve para madurar aguacates, bueno, ni para eso sirve, porque aquel día puse y se me arruinaron. Cuando veo esta nota que Canadá advierte a viajeros, oiga bien, a viajeros, sobre alto riesgo de inseguridad en El Salvador, es una vil mentira. Es como las mentiras que da Anabel Belloso, peor como las mentiras que nos dijo Mauricio Funes, que ya no iban a haber más muertes en El Salvador porque ya había una tregua. Sí, eso es más falso. Donde, si usted puede notar, si usted puede guachar, esto es como lo que le está molestando a esta gente. Donde, mire usted lo que dice acá. Un soldado revisa el baúl de un carro como parte del retén del cerco militar que mantiene en una de las entradas a la comunidad de La Granjita. Esto le está molestando. Yo creo que como ciudadanos comunes y corrientes de bien, como ciudadanos cachimbones, como decimos, a nosotros no nos afecta este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos están dando a entender en la fotografía, no hay que ser tonto, es que un soldado no está autorizado para revisar un vehículo, ya que no está preparado supuestamente para estar en un control vehicular. Pero, yo quiero decirle a esta gente, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que los malos se huyan y no los capturen? ¿O usted prefiere que un soldado está haciendo un gran trabajo? Porque estas personas están haciendo un gran trabajo. Y qué mal por Canadá, lo voy a decir así, qué mal que este tipo de comunicados los esté tirando. Donde el sitio, dicen ellos claramente, el sitio web oficial del gobierno de Canadá, advirtió sobre homicidios, asaltos y robos a mano armada, pero también sobre arrestos regulares y suspensión de derechos constitucionales. Qué mal este tipo de cosas, qué desatinado, qué lamentable que no logren aceptar el trabajo que está llevando nuestro presidente Bukele, que se cerró el año con 545, si no estoy mal, homicidios. Cuando venimos de haber miles y miles de homicidios diarios. Qué triste, qué mal por Canadá que no quiere aceptar de veramente lo que está haciendo nuestro presidente Bukele. Qué lamentable. Y estos medios, supuestamente de comunicación, ellos gozan cuando ven este tipo de cosas, cuando nosotros sabemos que es mentira. Canadá es un gran país, tiene a unas muchísimas personas, en la verdad, muchísimas personas salvadoreñas que los ha acogido, los tiene allí, pero qué mal que no se logre, no logre visualizar. O tal vez los medios de comunicación o las personas que están llevando esta información, le están metiendo gato poliebre, como decimos, o no están llevando la veracidad como tiene que ser. Qué lamentable. Embajada de Canadá, les invito a que ustedes, por su propia cuenta, den este tipo de cosas, porque puede ser, y estoy seguro que están en un error, tendrían que buscar una nueva fuente de información que a todos ustedes les pueda llegar tal y como es. Porque esto no me parece a mí bien, porque se está trabajando demasiado para tener un país libre y librarnos totalmente de las pandillas y eso que dicen allí no existe. ¿Por qué no existe? Porque ayer, justamente ayer, fue un día sin homicidio en El Salvador. ¿Qué fecha fue el día de ayer? Fue 2 de enero y no se registraba ningún homicidio a eso de las 11 de la noche. Qué lamentable, qué triste, como quieren ver mal a nuestro pulgarcito por no tener esa, pues, intuición de investigar y la gente que le pasa la información a estos países no se las pasen bien. Así que, ahí está, 2 de enero, cero homicidios en El Salvador. Qué lamentable. Familia, ahí los dejo con este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, los invito a que me regale ese buen like. Se suscriba al canal y de esa manera usted nos estará ayudando muchísimo.